¡Hey chavales! Bienvenidos a esta nueva sección de la cápsula en donde tengo 60 segundos para pasarles un tip o la información. En esta ocasión chavales les tengo información acerca de Lanix, Lanix para ser exactos, Lanix X520 AT&T, recientemente empezó a comercializar este teléfono chavales ya que no lo vendía, era exclusivo de Movistar y Telcel. Bueno chavales, la situación es que este teléfono viene bloqueado y aquí les va este super tip, no sé si lo han utilizado pero recientemente he estado desbloqueando este teléfono sin ningún problema. Ingresamos a esta página, seleccionamos el modelo que es el X520, ponemos el email y damos Enter chavales. Enseguida le sale la marcación que deben de poner y el código para desbloquear su teléfono chavales. Así es, pueden desbloquear su teléfono gratis desde esta página. Y bueno chavales, esto ha sido todo en la sección, nos vemos en la próxima.